Hola que tal amigos y amigas piratas de Sea of Conquest, soy Darth Knight y un día más os doy la bienvenida a mi canal. Hoy os voy a pasar todas las recetas de cocina y destilería de la temporada 5. Comenzamos. Bien, antes de comenzar quiero recordaros que como siempre para poder seguir subiendo contenido de este tipo, debéis suscribiros a mi canal, darle like al vídeo y compartirlo con cuanta más gente mejor. También quiero dar las gracias al sponsor de nuestros vídeos Paxify, porque gracias a ellos podemos seguir manteniendo todo este contenido y ayudando a miles de personas a ahorrar en sus recargas en el juego. Hoy, día 15, van a anunciar el ganador del sorteo de 1000 dólares en recargas de sus videojuegos, tanto en Sea of Conquest como en otros varios que patrocinan. Así que si quieres unirte a la comunidad y participar en este tipo de sorteos, te dejo el link en la descripción del vídeo, únete a la comunidad y empieza a gastar y a ganar dinero con cabeza. Bien, dicho esto, vamos a empezar con las recetas de la temporada 5 y para ello nos vamos a ir a la cocina. Empezaremos por las recetas de cocina. Entramos en la cocina, nos vamos a cocina rápido, recetas y aquí tenemos, ¿vale? Hay 20 recetas nuevas en la temporada 5, ¿vale? Vamos a empezar por las de categoría C, las más básicas y primeramente tenemos Full Mudan más sencillo, ¿vale? Hay varias combinaciones para hacerlo, pero la más fácil es una de lentejas y una de huevos. La siguiente receta es Tameya quemado, en la que necesitaremos una de soja verde y una de huevos. Pastel de carne crudo, una de cebollas y una de arroz. Y por una de cebollas, una de cebollas y una de repollo. Con esto acabaríamos la categoría C y nos iríamos a la categoría B, ¿vale? Aquí también hay 4 recetas, ¿vale? 5 categorías, 4 por categoría son 20. Full, nada más normal, una de lentejas, una de carne cruda. Tameya normal, una de cebolla y otra de soja verde. Pastel de carne normal, una de carne cruda, una de cebolla, dos de cordero. Y por último, en la categoría B, el arroz normal, donde usaremos dos de lentejas y una de arroz. Bien, vamos a pasar a la categoría A. Full madamas fresco, una de lentejas, dos de carne cruda. Tameya fresco, dos de cebollas, una de soja verde. Pastel de carne recién hecho, dos de carne cruda, una de cebollas, una de cordero. Por último, en la categoría A, arroz bien cocinado. Necesitaremos una de lentejas y tres de arroz. ¿Vale? Con esto finiquitamos la categoría A. Nos vamos a la categoría morada, la S. Sí. Vale, tenemos el full madamas delicioso, dos de lentejas, una de carne cruda. Tameya delicioso, dos de soja verde, una de cebollas, una de cordero. Pastel de carne delicioso, dos de cebollas, una de carne cruda. Y por último, arroz delicioso, tres de lentejas, una de arroz. Y por último, pasamos a la categoría S+. Tenemos full madamas abundante, dos de lentejas, dos de carne cruda. Tameya celestial, dos de cebollas, dos de soja verde. Pastel de carne celestial, dos de cebollas, dos de carne cruda. Y para acabar las recetas de cocina, arroz de lujo, dos de lentejas y dos de arroz. Con esto finiquitamos todas las recetas de cocina de la temporada 5. Y ahora nos vamos a las de destilería. En destilería hay pocas, la verdad, hay seis recetas nuevas porque en la categoría B no hay ninguna. En la categoría A tenemos estas dos, que es el té sencillo, que usaremos tres de agua y una de hojas de menta. Y el zumo de mango normal, que utilizaremos una de mango y tres de agua dulce. En la categoría S tenemos el té aromático, una de agua y tres de hojas de menta. Y el zumo de mango aromático, que usaremos tres de mango y una de agua dulce. Y por último, en la categoría S plus, tenemos el té valioso, donde utilizaremos dos de agua y dos de hojas de menta. Y para acabar con todas las recetas de la temporada, el zumo de mango revitalizante, donde utilizaremos dos de mango y dos de agua dulce. ¿Vale? Y hasta aquí todas las recetas de la temporada 5, tanto de cocina como de destilería. Así que si os ha gustado el vídeo y os ha servido ayuda, recordad lo que os he dicho al principio. Darle like al vídeo, suscribiros a mi canal, compartirlo con cuanta más gente mejor. Y no olvidéis usar el link de abajo para uniros a la comunidad de Paxify. Un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo.